El caso de las millas de la troca de José Torres, el chicharrón. Amigos, el video va a estar jugoso y para que vean que él hace contenido, yo hago reacciones y dependiendo ahí, tú como consumidor del video, tú eres. Ya tú haces tu análisis y ya piensas. Pero este caso sí está un poquito más delicado. Yo les vengo diciendo, un día José se puede meter en un problema. ¿Qué tal si él le cambió las millas a la troca? ¿Qué tal si uno de sus trabajadores? ¿O quién es el primer dealer que le vendió la troca? ¿Alguien sabe? Si esta gente, el primer dealer de una camioneta, de arriba de 300 mil, 400 mil dólares, hacerle algo, él está desprestigiando al dealer, o el dealer le vio la cara y hay un caso legal. Pero no tiene accidentes, pero por el fraude que le hicieron, el problema. Sí. ¿Escuchaste la palabra? Entonces, ellos estaban interesados en mi Mercedes y yo en sus carros de él, porque iba a agarrar unos dos o tres carros de él. Entonces me dice que pues no se va a poder o no se puede. Estamos viendo, ahorita hay una opción, a lo mejor entregando el título para que concluya con lo de mí y todo. Entonces, ¿y a veces se puede llevar esto? ¿Me puedo llevar esto? Ajá. Sí. Dice que no se puede llevar esto. No quiero echarle el problema. Lo que me sorprende de alguna manera, ¿dónde encuentra José a estas personas para que puedan participar en sus videos? Ojo, vamos a aclarar. El dealer de ayer, ¿qué? Tiene millones de seguidores. Van a empezar a llamarle a este dealer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo? Porque ya hay una acusación al primer dealer donde le vendieron la camioneta. ¿Quién le vendió la camioneta? ¿Es un dealer serio? ¿Es de persona a persona? Hay que recordar que cuando compras un carro, automáticamente el dealer, tú no... Un dealer no te da el carro a que vayas a cambiarle las placas tú, al menos que sea a diferente estado que te lo lleves o a diferente país. El dealer ahí te hace el papeleo y tú tienes que pagar todo ahí. El reporte, el número de serie, las millas, etcétera, etcétera. Y más en un carro. José está acusando que lo fregaron con 200 mil dólares. Si checa, ¿no quieres escuchar? ¿No quieres creerme a mí? Escucha. Aquí hay un caso ya fuerte y que el dealer que le vendió el carro está en un problema si fue y es verdad. Y si no, José se puede meter en un problema. Y el dealer actual, ¿dónde fue? A que le hicieran todo esto. Porque esto ya se puede formar un caso legal y no se trata de inventar videos. Dice el dealer que puedo poner una demanda por hacerme este tipo de fraude, que no concluyen las millas, que me vendieron algo que no es legal, como que le movieron a los millajes para hacerme creer que tenía poquitas millas. Cuando en realidad tenía más. Y eso ahí me está haciendo perder un valor como de casi 200 mil. Si escucharon 200 mil dólares, así como es de este, de Arguendero, de Tacaño. Ustedes creen, les hago la pregunta, ustedes creen que José Torres iba a permitir que un dealer de prestigio lo transeara con 200 mil dólares? Les pregunto, ¿tú crees que él va a permitir eso? Así como es de Arguendero, que él no se deja de ningún promotor, de ningún salón. Se va a dejar joder. Entonces quiere decir que alguien le vio la cara y le bajó 200 mil dólares al chicharrón. ¿Quién fue? Me pregunta para ustedes, ¿quién fue el que le vendió? ¿Qué dealer es? Que me investiguen para que me digan qué dealer es y qué persona fue directamente el vendedor que le haya vendido. Porque aquí hay un caso grande y esto sí se va a extender y esto sí puede tener. Y va a haber consecuencias para alguien y alguien va a tener que salir a dar la cara y apagar los trastes rotos. Porque esto sí es algo ya delicado para que si él sigue haciendo videos inventados, él va a tener que dar la cara y pedir disculpas. Y si no, alguien va a tener que enfrentar, ahora sí, la realidad de las leyes de Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas?